¡Suscríbete al canal! Pero les faltaba estrategia, enfoque y buen asesoramiento Y yo podía ocuparme de todo ello Y así, un forastero de una isla lejana se convirtió en el consejero de confianza de Odín Que no confiaba en nadie Y con esa clase de poder, chaval, debo confesar que hay ventajas ¿Sabes qué? Te la contaré luego Ah, ya sé leer lo que pone Pero, es un nombre ¡Goindul! ¡Oh! Con el nombre se ha encendido Es el nombre de una de las Valkirias ¡Qué curioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por dónde iba? Te convertiste en el consejero más leal de Odín Sí ¿Sabes qué? Te la contaré luego Otro nombre Gairdryful Otra Valkiria No es coincidencia Pero, ¿quién los habrá grabado en los braseros de Tyr? ¡Atento! Otro ¡Nos va a kurtar ¡Suscríbete! 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 Gradualmente, empecé a preocuparme más por la gente y el mundo. Mi trabajo pasó a ser contenerlo. Protegerlo de sí mismo. Al buscar la paz, servía también a sus intereses, esa es la verdad, pero él lo consideró desleal. Ya no confiaba en mis razones, pero no quería desprenderse de mi cerebro o mi lengua. Así que me ató a un árbol y se entretenía torturándome. Pues me alegro de que viniéramos a cortarte la cabeza. Sí, chico. Vaya golpe de suerte. ¡Suscríbete! 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 Huesos de Gulbig ¿Qué le dirías? ¿A Gulbig? A tu madre ¿Qué te quedó por decir? Pues, no lo sé, solo... Solo quiero preguntarle si está bien Está muerta, chico Ya lo sé, pero... Tú no lo entiendes Tú tampoco Allá vamos ¡En el casco! ¡Draculí! Me alegra estar de tu lado Ah, Paphne, siempre me pregunté qué le había sucedido Espera, ¿Paphne? ¿El mismo Paphne del almacén? El mismo Sindri dijo que era un enano Ajá, y ahora es un dragón Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios Y liberar a ese pobre idiota, ¿no amigos? ¿Cómo llegó tu amigo a ser un dragón, Mimi? Ah, no es mi amigo Ese pequeño malnacido era una fuente constante de molestias para los Aesid y los Varin ¿Y por qué liberarlo? Sé de lo que hablo, hermano Nadie merece estar encadenado así Ni siquiera un maldito enano, dragón Chico A ver, déjame que lo lea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No has contestado a Chico, cabeza ¿Cómo se convirtió a un dragón? Bueno, no lo sé seguro Pero diría que su afición a robar artefactos mágicos tuvo algo que ver Seguro que no llegó alguna baratija a la diosa Vanir equivocada ¡No! 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 ¡Atenso! Ya es hora de liberarlo. ¿Crees que te recordarán? No sé, muchacho. Las cosas han cambiado mucho desde que nos cruzamos. Yo tenía piernas. ¡No juegas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valkirias ¡Gracias! ¡Hala! Es como si hubiera una ciudad entera bajo el agua. Sí, es una ciudad olvidada. ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. ¿Conoces la historia de Skolijati, portadores del día y la noche? Sí, los gigantes Lobo. Sí. Seguiremos más tarde. Ese dragón era de Valdur, ¿verdad? Sí. Tú lo derrotaste. ¿Para salvarme? Fue muy heroico. ¿Estás bien? No, hijo. Mi mercancía está bajo el agua. Mis hombres ahogados, pero sus cuerpos aún andan por las playas. Infernales son una plaga. Yo era su capitán. Murieron por mi culpa. Pero esas abominaciones manchan su memoria. Encontraré la forma de liberarlos de su tormento. Estoy decidido a hacerlo. Una tormenta dispersó mis tres embarcaciones por el lago. No sé lo que hice para enojar a Thor. Pero su sentencia fue rápida y brutal. Mirad. Es otro mapa del tesoro. Es otro mapa del tesoro. Pero su sentencia fue rápida y brutal. Es otro mapa de la purple. De la vista de la esquina total. Es otro mapa del tesoro. Cabe parte del tesoro. ¿De lo que hice? ¿Qué? 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 ¿Lo que hiciste? ¿El último hueso? Sí Bueno, podríamos devolvérselos al espíritu Quizá mantenga su palabra y... Sé que no va a volver, ¿vale? No sé Es solo que... Da igual Vamos a devolver los huesos ¡Vamos! ¡Eh, mira! Una antorcha Las antorchas son de madera Eso es un brasero Un... Brasero Parece que tiene algo escrito ¿Quieres que lo lea? Un... ... ¡Gracias! ¡Habéis luchado bien! ¡Eh! ¡Eso es otro espíritu! ¡Venid ya! ¡No muerdo! ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender esos braseros. Las llamas atraen a la Seyor y a los caminantes de Hel como si fueran polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Liberarnos? Hay más espíritus. El Lago de los Nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino. Pero algunos afortunados. Seguimos en Midgar hasta resolver nuestros asuntos. ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicisteis. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. Vamos, no nos distraigamos. ¡Cuidado, padre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 He descubierto oportunidades de caza y comercio en estas tierras Hace tiempo que dejé de buscar Jotunheim Que lo hagan a hombres más jóvenes y optimistas Yo era demasiado impaciente Y mis hombres lo pagaron caro No, 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 no No, 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 no